También tenemos un poquito de viento aquí, hay que decir que los bomberos esta noche han trabajado mucho en la caída de árboles, de ramas y en el incendio de algún que otro pasto, afortunadamente con un final feliz. Bueno, decir que mañana las temperaturas van a estar también fresquitas en Córdoba y yo estoy alusionada porque odio el calor, con lo cual hablar de que mañana vamos a tener 27 grados de máxima y 12 de mínima es todo un récord para la altura de mes en la que nos encontramos. Eso sí, a partir de la semana que viene se dispara el termómetro, ya no bajaremos de los 34, 35 y una pregunta a ver a toda nuestra audiencia de Andalucía abierto, que se puede hacer con 220 huevos y 16 kilos de patata, pues luego lo contamos, se me ha escapado, he hecho spoiler, lo siento. Bueno, pues enseguida estamos con esa tortilla, con ese tortillón, gracias Carmen, en Granada, Laura Cano.